Llegamos a la ciudad de Luján, son las 6 menos 3 menos 2 minutos Hicimos esta travesía en el avispón verde Trayendo la moto BMW a casa Así que terminando este viaje lleno de sensaciones De alegrías, de aventuras y de desventuras Porque rompimos una cubierta en la ruta, pero bueno, ahí está, miren La Basílica de Luján, allá a lo lejos, recortada en el horizonte en este atardes en la ciudad de Luján Bullrich, ¿cómo la pasaste? Bien Muy bien Muy de largas horas Sí, así que bueno Perdimos un poco de tiempo, perdimos como una hora y media de tiempo cuando rompí una cubierta Se pinchó una goma Ahí era el viento que había en la ruta, era tremendo Pensé que la dirección era que tiraba siempre por ese motivo Y resulta ser que en un momento Siento un ruido, me tiró la banquina La cubierta estaba hecha pedazos Así que me caminé de dos kilómetros y medio hasta una gomería que habíamos pasado Compré una cubierta El gomero vino, la colocó Marcelo, muy amablemente, también había tenido un rastrojero Así que no solucionado el problema y seguimos viaje hacia Luján Así que ya estamos pasando el puente del río Luján Fíjense El atardecer Este es el puente del acceso oeste El kilómetro 68 de la ciudad de Luján Y allá tienen la basílica de Nuestra Señora de Luján Muchas gracias Virgencita por acompañarnos en este viaje y protegernos en la ruta Muchísimas gracias Así que Vamos llegando a casa Faltan apenas 3 kilómetros, 2 kilómetros y medio para llegar al barrio San Francisco Vamos a empezar a descargar las cosas La moto la voy a bajar mañana con una pluma Para poder engancharla y sacarla de la caja del rastrojero Porque es muy pesada